¡Suscríbete al canal! Estos son los Olmecas, esto a través del canal Toltecayot. Pues bueno, aquí tuvimos oportunidad de disfrutar otras emisiones en las que a través de Ketipcomos con fines de discusión cultural, encontramos en esta tabla en la cual con los Olmecas vamos hacia atrás en el tiempo, en el periodo preclásico fue donde esta cultura madre comenzó su proceso en esta extensión, partió de la zona nuclear Olmeca y de ahí se expandió por los confines de Anáhuac. Un dato que hemos tenido oportunidad de conocer en los diferentes videos y materiales que hemos tenido oportunidad de identificar a través de estas sesiones, Olmecas significan habitantes de la región del Ule, sin embargo no se sabe cómo se llamaban, por eso nosotros los denominamos los Toltecas, la primera cultura civilizadora de la Anáhuac. Partieron de la venta hacia San Lorenzo, Tres Zapotes, desde la mítica Huehuetlapalan, hacia colonizar todo el territorio, Maíz de Oaxaca, Guerrero, Morelos, México, hasta el norte, hasta la zona Ténec, y hacia el sur, hasta Nicaragua, Costa Rica, cubriendo todo el territorio, desde Zacatecas hasta Panamá. Con estos desarrollos de simbolismo que permearon con el paso del tiempo, con las escrituras, los sistemas de numeración, los Olmecas fueron los que inventaron el cero y el sistema vigésimal, con estos símbolos que permearon a lo largo del tiempo, que fueron usados durante más de 3.000 años, de forma continua, también tablero de cálculo registrado ya en la época colonial, pero este fue el fundamento, esta fue la retícula que propició el desarrollo de la Toltequidad. El calendario que era uno, los Olmecas fueron los inventores de este calendario, de hecho en fuentes del siglo XVI se le llama calendario turteca, a este mecanismo que mayas, que mexicas, que zapotecos, que mixtecos, que huastecos, y todos los pueblos de Anáhuac, usaron en base a la herencia de los Olmecas, a esta herencia turteca, y esto representado en estelas como esta, la estela 1 de Cobá, con ciclos que van más allá de los 28.004 millones de años. Estamos viendo este proceso de desarrollo de identidad Olmeca, y continuaremos con nuestro recorrido a través del alma de México con Carlos Fuentes. Así que continuamos con nuestro video, veremos dos, para cerrar este primer bloque de presentación de introducción sobre la cultura Olmeca, los primeros toltecas de Anáhuac. Así que, Carlos Fuentes, alma de México, amanecer de Mesoamérica. Pero al lado de estas maravillosas cabezas colosales, las esculturas del Golfo son capaces también de crear esculturas menudas, cálidas, sonrientes, y también figuras emancipadas, figuras de una enorme libertad humana, como el famoso luchador. El hombre, como soberano chamán sacerdote, fue el tema central del arte Olmeca. Además del luchador y de las cabezas colosales, existen magníficos ejemplos de esculturas antropomorfas, mezcladas con elementos de animales sagrados. Los artífices de la estética Olmeca supieron combinar el rigor de la geometría con el manejo de lo cóncavo y lo convexo. Respetaron la armonía de las proporciones y confirieron una admirable fuerza expresiva a cada una de sus esculturas. Esta pieza, conocida no sin razón como El Príncipe, resume todas estas virtudes. Las espléndidas esculturas de dos gemelos constituyen un hallazgo arqueológico reciente en el rancho El Azuzul, en Veracruz. La postura felina es común en este tipo de esculturas antropomorfas. Sus tocados, en cambio, son excepcionales. La escultura identificada como el Monumento 77 de la Venta representa a un alto jefe o sacerdote lujosamente ataviado, con vistoso tocado y capa ricamente decorada. Espejo fiel de la personalidad de sus creadores, estas esculturas proyectan armonía con la naturaleza, contemplación y fortaleza de espíritu. A lo largo de la historia del arte universal, el rostro humano ha sido un tema recurrente. Las máscaras olmecas esculpidas en jade de diversos colores y en otras piedras semipreciosas ocupan un lugar especial dentro de esta tradición. Es notable el dominio de los materiales, sin haber contado con herramientas de metal. La precisión de las facciones, lograda mediante la sutil modulación de curvas y planos, dotan de nobleza a estas miradas inmóviles. Este fragmento de máscara cortada de los lados para conservar sólo la nariz y la boca posee una singular modernidad. La creatividad olmeca en otras latitudes se manifiesta a sí mismo en estas obras de gran movimiento que representan a acróbatas. Durante el preclásico, la cosmovisión y el estilo olmeca se extendieron en un vasto territorio que abarca desde el río Pánuco, en el norte de Veracruz, hasta Costa Rica. Sus huellas son visibles en la zona maya, el altiplano central de México, así como en Morelos, Guerrero y Oaxaca. En Chalcatzingo, Morelos, fue descubierto este relieve que data del año 1000 a.C., conocido como el Rey. Algunos estudiosos lo han identificado como antecedente de Tlaloc. En otros relieves de Chalcatzingo, observamos animales míticos con características del dragón olmeca. Lo mismo en Teopan, Tecuanitlán, en el estado de Guerrero. También en Guerrero fueron descubiertas estas pinturas rupestres que datan de la época olmeca. Otro de los sitios en los que se hace patente la presencia del estilo olmeca es Izapa, antecedente inmediato de la cultura maya, que floreció entre los siglos I y II a.C. en la costa de Chiapas. Ahí se desarrolló un estilo en el que sobresalen las estelas, a veces asociadas a altares o homorfos, como este que representa un sapo. Fue encontrado junto a la estela I de Izapa, en la que están plasmadas las fuerzas relacionadas con el agua. La estela XXI de Izapa relata un rito de decapitación. Bien, en este video que tuvimos oportunidad de visualizar, que nos habíamos quedado en estas Baby Face, en la sesión anterior, tuvimos oportunidad de apreciar la expresión y la dimensión de la belleza capturada a través del lenguaje gestual, las miradas, las sonrisas, la postura del cuerpo, esa kinestesia, que expresa este sentido profundo de contemplación. Estas piezas que llaman mucho la atención por su calidad, por su simbolismo, hicieron un consejo de ancianos para civilizar a Nahuaq. Y su sabiduría, su secreto está desguardado en sus piezas que son eternas, que han trascendido las barreras de los lenguajes, que han trascendido toda la situación geográfica, con este entorno, con verdaderos milagros. ¿Por qué se asentaron en zonas tan contrarias, tan difíciles, tan complicadas, con constantes inundaciones, deslaves, mosquitos, dengue, en fin, tanta enfermedad? ¿Por qué lo hicieron ahí? ¿Por qué construían en sus ciudades, en estos territorios? Las chinampas, las solemos asociar con los mexicas, pero no, la inventaron también los olmecas, de hecho, construyeron también islas artificiales, y observaron los ciclos de la naturaleza, y lo plasmaron. Los materiales de construcción eran primordialmente como estos. Vimos estos altares, implicaban un esfuerzo considerable, eran piezas que implicaban muchísimo trabajo desde transportarlas, y lo echábamos hasta 100 kilómetros para transportar una pieza de estas. Mucho material se perdió, pero piezas como esta han sido rescatadas, como bien nos comentaba Carlos Fuentes, que está ahora fundido en la eternidad. Esta dimensión de las piezas, este gobernante, estos sacerdotes, incluidos en esta espesura de la selva, trascendieron los tiempos con su mensaje, lo que nos dice, ¿qué nos dicen estas piezas? Manejo del conocimiento, la unidad, la integración, la acción, la aplicación, observación, experimentación, verificación de las ciencias tontecas. Aquí está un sabio con esa paz profunda que trasciende que trasciende esos gestos expresividad con estos símbolos que pronto, muy pronto nos harán de qué hablar. Aquí en el video os comentaban, ¿no? de que este, esta modernidad, entre comillas, ¿no? de esta pieza ya siendo la importancia, ¿no? del aliento, de la expresión. Y estas piezas que también son muy, muy interesantes, estos llamados acróbatas. Estas eran prácticas que, que se usaban, se adiestraban, se preparaban para conseguir esas posturas. Desde estas épocas fue que se inventó el ejercicio psicofísico con estas prácticas. En náhuatl se iba a conservar el término adecuado a estas prácticas.